¿Cuál es la diferencia entre la renta y el consumo? Una hoja de cálculo puede ser extremadamente grande, contener una cantidad inigente de datos y lógicamente nos va a interesar que podamos tener modos abreviados y modos cómodos de realizar este tipo de cosas. En resumidas cuentas, si analizamos la expresión que tenemos introducida en esta celdilla, nos indica que vamos a restar D el valor que está en la celda B5, vamos a restarle el valor que está en la celda C5. Hemos realizado una referencia a las celdas que están inmediatamente a la izquierda de esta celda en la que yo introducí la expresión. Bien, Excel por defecto las referencias a celdas las trata como referencias relativas. Es decir, que si nosotros estamos situados en la celda D5, verdaderamente, como hay que leer esta expresión, es que realice la resta de la cantidad que está dos posiciones a la izquierda, que es la posición relativa de B5 respecto de D5, y a esa cantidad le reste la cantidad que aparece en una posición a la izquierda. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos en una gráfica que reste de la cantidad en azul la cantidad en verde, pero considerando las posiciones relativas. Esto nos será de gran utilidad, puesto que yo ahora lo más sencillo que tengo que hacer es, para copiar o para completar toda esta tabla, simplemente copiando esta expresión, por ejemplo, con copiar, y decimos que la queremos pegar. Pegamos, justo a continuación, vemos que no nos ha copiado la referencia a B5 y C5, sino que nos ha copiado, la referencia las ha transformado a las dos celdas que tiene de manera relativa a su izquierda. Lógicamente, esto es lo que nos interesa para la construcción de la hoja de cálculo, entonces ya podemos estar seguro de que lo haremos correctamente si nosotros copiamos, por ejemplo, ahora con control C, copiamos esta expresión a todo este rango de celdas vacías y para cada uno de los datos lo copiará de la manera adecuada.